Ok, el día de hoy te va a un recordatorio porque yo sé que esto lo sabes en una parte profunda de ti, pero a veces se nos olvida. El bienestar no es solamente comer bien y hacer ejercicio. Hay muchísimo más que ocurre alrededor del bienestar. Está en, sí, por supuesto, que está en escoger el desayuno que mejor te hace sentir y que más te nutre, pero no te sirve de mucho escoger o hacerte el desayuno perfecto al mismo tiempo que estás viendo las noticias y entonces se te apachurra el corazón y te angustias y entonces tu cuerpo empieza a segregar un montón de cortisol y entonces te empiezas a estresar un montón. Ah, pero tu abocado toast está perfectamente balanceado. Como de la misma forma no te funciona muchísimo ir a hacer ejercicio si vienes de una oficina que odias y que todo el día te la pasaste fatal en la chamba, que estás hasta el tope de todas las entregas, que a tu jefe lo alucinas, que tu ambiente de trabajo es horrible, que no puedes creer lo feo que es, no sé, la mayoría de todas las horas de tu día y entonces dices, ¿sabes qué? Necesito alivianarme, entonces voy a ir a hacer ejercicio. Claro que ayuda, así como ayuda también tu desayuno perfecto. Pero date cuenta que está en esas pequeñas decisiones constantes que tomamos todos los días, que se convierten en semanas, que se convierten en meses, que se convierten en años, lo que en realidad nos da bienestar. O sea, el elegir estar con amigas que son buena onda, que te atacas de la risa, que te inspiran, que son simpáticas, es igual de importante para tu bienestar que asegurarte de estar tomando omega 3, ¿no? O el salir a bailar de repente, escuchar buena música y relajarte y soltar todo ese estrés de tu cuerpo y estar en el presente y conectar con el gozo, es igual de importante y valioso que ir a una clase de spinning. Entonces, tenemos que quitarnos esta idea de que el bienestar se limita a la alimentación, al ejercicio y a veces cuando tenemos suerte, a las prácticas como meditar o hacer yoga. El bienestar es todo lo que consumimos, son las series que estamos eligiendo ver en nuestro proveedor de confianza, es la música que estamos escuchando, son las conversaciones que estamos teniendo, los libros que estamos leyendo, es todo lo que estamos haciendo todo el día. Y esto se los digo no para presionarlas más, sino para acordarnos que debemos tomar mejores decisiones, que tenemos que cuidar tanto nuestra salud física, pero también nuestra salud mental, nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual. Entonces, como les dije al principio, yo sé que esto ya lo sabían, pero es una buena, no sé, una buena tareita, una buena misión para que tengamos esta semana. Entonces, háganoslo. Empecemos el día de hoy. Sí, ¿quién me sigue? Sí. Todas.